es el 90%, si es que no es el 100%, es mi comida, es mi casa, es mi trabajo, es mi pasión. Es todo, todo. Si tú vas a mi casa, todo lo que está en mi casa tiene que ver con hip hop. Si estás conmigo o caminando conmigo, con mis amigos, siempre tiene que ver algo con hip hop. Estoy muy ligado a esto como para olvidarme del hip hop. Es prácticamente mi vida. Nosotros queríamos grabar un disco, me acuerdo, y ya habíamos sacado puliendo el micro. No había muchos estudios y el único que se acercó a ofrecernos la oportunidad de grabar fue Rapper One. Nos dijo, me gusta cómo rapean, vayan a mi casa, el Vivian San Martín de Porres.